Todos los rayos de sol que entran por mi ventana Todas las voces que escucho en el corazón Todas las notas que suenan dentro de mi alma Son los colores mezclados en esta canción Todas las horas despierto en la madrugada Todos los versos escritos a orillas del mar Todas las luces del pueblo que pronto se apagan Son excusa y equilibrio para continuar Regresar al lugar que querés sin pensar Que nunca somos los mismos de días atrás Regresar al lugar que querés sin pensar Que solo estamos de paso en esta ciudad Todas las horas despierto en la madrugada Todos los versos escritos a orillas del mar Y todas las luces del pueblo que pronto se apagan Son excusa y equilibrio para continuar Regresar al lugar que querés sin pensar Regresar al lugar que querés sin pensar Que solo estamos de paso en esta ciudad 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 ¡Gracias!